Ya después se me dejaban a rimar así, me miraba, y todos los animales. Entonces, no, para mí eso fue muy hermoso. Y ya después de lo que me habían dicho, que eso, todo lo que me habían dicho, lo iba a ver, iba a comprobar por mí mismo, sí, empecé a ver muchísimas cosas. Les digo que me empecé a ver en ratón, yo era un ratón. Y conocía a mis compañeros, quiénes eran ahorita, quiénes son en persona, esos ratones que fueron los compañeros de ese tiempo. Yo sabía al estarlos viendo quiénes son ahorita en persona. Después me vi desde Ardilla, y lo mismo, sabía yo qué mujeres eran esas, porque yo tenía dos Ardillas como mis parejas, y sabía quiénes eran ahorita, y los jefes, quiénes son. Y así, tuve diferentes tipos de especies de animales. Pero les digo que lo que más sufrí fue en la especie de perro. Ah, cómo sufre un perro vagabundo cuando ni cuerpo tienes, porque estás chiquito y otros te acosan duramente, la gente te apedrea, y andas vagabullando por todos lados, qué tristeza tan grande es esa. Les digo que eso sí me hizo hasta llorar todavía, cuando vi después ese sufrir que pasé en ese cuerpo. Y así, fui cambiando de cuerpos, y hasta que me vi ya en hombre, de vuelta, en otro tiempo. Entonces les digo pues que me gustó mucho, porque me llegaba repetido, como que no podía entender eso, pero me lo daban casi como tres noches, con la misma continuación. Y eso se trató de una hacienda vieja que está aquí en Indaparapéu, hacia acá como, pues que será como a 500 o un kilómetro lo más estaba Indaparapéu por acá. Perdón, Roli, de ratón, es decir, fuiste evolucionando. Sí, en animal más grande, en animal más grande. Sí, hasta que ya me vi de nombre, en nombre. ¿Eso fue el último animal antes de pasar a mano a su mano? Pues me vi de de venado, me vi de de caballo, me vi de de este... O sea, los más chiquitos fueron primero, y después, ya después, fíjese, viéndome en las formas más grandes. ¿Ibas evolucionando en...? Ahí. ¿En otro día era? ¿Quién ha ido? ¿Quién ha ido? Y entonces, ya les digo, cuando ya me vi en nombre, aquí, en ese pueblo de Indaparapéu, y me vi de una hacienda vieja que está allí, entonces les digo que miraba yo unos maizales preciosos, que eran mis tierras, ¿no es que cultivaba? Y a la hora de que despertaba en la mañanita, amanecía bien triste, porque no se habían estado en esas propiedades, después siendo mías, pero ya no, mi tristeza me llegaba, porque no sabía dónde estaban, pues. Entonces, yo no me explicaba por qué sentía tristeza. Entonces, les digo que empecé a ver que en un tiempo, yo tenía allí a mi esposa, era una mujer muy bonita, güera, con su pelo, con cagdeles, así. Y en una ocasión estuve yo en el día arreglando unas carretas, porque íbamos a hacer un viaje a Guanajuato. ¿Cuándo estabas en la hacienda? Cuando estabas en la hacienda, ahí. Entonces, terminé de hacer el trabajo a las carretas, y las cargué de lo que iba a llevar, enseñé mi caballo y todo, pero estaba esperando a mi esposa y no llegaba. Entonces, saqué el caballo y salí a buscarla, y la encontré por un lugar donde pasa ahorita la carretera, que le dicen las Peñitas, que está de Indaparapeo atrás. Allí estaba parada, pero adelantito de ella estaba un hombre tendido, así de frente hacia ella, pero recostado, tirado. Entonces, llego yo casi como de aquí, hayan las casitas así, y le digo, ¿qué pasa? Y arrienda a verme cuando aquel hombre que estaba tirado por acá abajo, levanta la mano y traigo un revólver y le apunta. Y le digo, cuidado, y arrienda a verlo y le dispara ese hombre, y allí la mata. Y fue el último que hizo el hombre también, ya estaba agonizando, ahí se quedó suelto. Entonces me bajo del caballo y lo conozco, pues era un conocido mío, era un rico muy famoso de esa época, que tenía una hacienda muy grande, adelantito de Morelia, en un pueblito que se llamaba Tinígero. Entonces, este era muy mujeriego, y esta mujer pues le atraía, era bonita, y como él era muy rico, entonces, este, lo conocí, y agarré a mi esposa y la echo al caballo, y me la llevo a la hacienda, después regreso por ese hombre, llevo otro caballo y me lo llevo a su hacienda, hasta Morelia de aquel lado. Y me lo reciben, pero con resentimiento pues, que a lo mejor yo lo maté o así, y yo se los entrego, y les digo, pues yo estaba confiado, pues no tenía yo nada que ver de culpa, en eso, se los entrego, pero esto es al paso del tiempo, como que me criminan, y tratan de venir a vengarse, y me matan, entonces yo no quería hacerles daño, yo les digo pues, que yo lo que traté fue de huir nomás, andaba huyendo, entonces, este, veo yo que, antes de que pasar esto, que me mataran, todas las pertenencias de mi esposa, las junto, y tenía yo un hombre de mi confianza, que era mi capataz, era un hombre alto, que se metía de charro negro, y le doy un cofre, de todas las alhajas de mi esposa, para que me ayudara a enterrarlo, entonces, en la hacienda había dos cuartos iguales, y le doy un cofre, y lo entierra en la parte sur, en una esquina, y yo en la parte norte, en otra esquina, entierro tres ollas, con dinero, y algunas pertenencias de mi esposa, y así pasó, entonces, me dan a ver otro capítulo, donde llegaban dos jefes del gobierno, a la hacienda, casi cada tercer día, y subíanos al piso de arriba, porque tenía dos piso de la hacienda, y en el despacho, ahí firmaban los papeles, con esos dos jefes de gobierno, y traían un pelotón grande de gobierno, y se iban, pero en la visión, yo no sabía, cómo se llamaban esos jefes del gobierno, yo nomás los vi, entonces, vi también en otro capítulo, que tuvimos un combate muy fuerte en la hacienda, allí murió muchísima gente, y, pero no supe yo, ni por qué, o de qué en la visión, nomás se me dio a ver así, entonces, cuando les platico, que ya, que ya fui al lugar, porque lo ubiqué por el viento, y al rumbo, dije, ese rumbo, me voy a buscarlo, y si, en ese tiempo pasaban aquí, unos camiones de ciudad, algo que le decían los galeanos, unos verdes, y llegaban a Sinapecuaro, de ahí de Sinapecuaro, están los rojos, que les llaman queréndaros, entonces, me bajo allí, y agarro a otros rojos, de esos queréndaros, y sigo, cuando voy llegando, a las dichas peñitas, de Indapropia, otra vez que conozco, carajo, pues aquí fueron de matar a mi mujer, y empecé a conocer las tierras, por lo que yo cultivaba, todo, y llegué, no, pues todo, lo conocía, todo, cierto, dije, ah caray, pues es cierto esto, entonces, me ocurre preguntarle, a cualquier persona, que encontrara, entonces, me encontré un señor, y le digo, oiga, dispense, usted es creó, y nacido aquí, en estos, sí, dice, pues yo aquí, desde chiquillo, aquí me creo, entonces, ha de saber una historia, le digo, que quiero saber, de esa hacienda, ya sea, que se la haya contado, su abuelo, su papá, a ver, dice, de qué se trata, a ver si la sé, mira, le dije, se trata de un hombre, que mató a la mujer, del hacendado, allí abajo, en esas peñillas, dice, ah, como no, dice, pues eso es cierto, eso me lo contó, mi papá y mi tío, dice, pues ellos eran serviciales, de esa gente, ah, que bueno, le dije, entonces, sabes qué, le dije, no te quito más tu tiempo, nomás dime, quiénes son los mayores en tu pueblo, pues es mi papá, dice, y mi tío, es mayor mi tío, dice, mi papá ya anda como en 85, mi tío ya le quiere llegar a los 90, dice, pero ellos te dan referencia de lo que tú quieras, dice, ellos fueron sus serviciales, bueno, no le dije nada de mi persona, que yo hubiera sido, nada, entonces, sí, me vine bien contento, me dio la dirección, donde estaban sus casas, esos señores, y me vine, pero dejé pasar el tiempo, porque les digo que en ese tiempo, yo era muy vicioso para el fútbol, ocho por ocho andaba jugando, y no, no hacía un rato, por ir a comprobar con esos señores, pasó como medio año, y eso por mi hermano, Abel, que andaba escarro, y escarro, fue donde quiera, y fue hallar un tesoro, ay, le digo, tú que andas, buscan tesoros, vamos a la hacienda fulana, le dije, yo allí dejé tres ollas, y un cofre, ¡oh! ¡oh! le habían dicho, pues ahí vino, le dije, cuando vamos, vámonos mañana, dice, pues órale, le dije, sí, nos fuimos, llegamos a las señas, que me había dado ese otro señor, a la casa del que era su papá, me dio el nombre, se llamaba Ignacio, y sí, pues era Ignacio, entonces, sí, llegamos tempranito, y es mi hermano allá, como a las ocho, ya no hallamos al señor, nomás la señora, bien amable la viejita, pues qué, les ofrece muchachos, miren, le dije, vengo buscando a un señor, que se llama Ignacio, será su esposo, sí, dice, pero no está, dice, se acaba de ir al cerro, con el burro, trae leña, ¿a qué horas llega? Llega como a las dos, tres de la tarde, dice, y ya nos dice la viejita, pero váyanse allá, dice, entre ese montón, que se ve de gente, en el camino, a lo mejor ahí está platicando, con ellos todavía, dice, váyanse allí, si lo alcanzan, sí, le dijimos, ahí le encargamos la camioneta, órale, que nos vamos, ya mi hermano, llegamos a toda vez, un montón de gente, y estaba el señor, que yo le había preguntado, ya casi medio año atrás, y me conoció, hay amigo, dice, ¿a poco esto ahora vienes, a lo que me habías dicho? Pues sí, llegas tarde amigo, ¿por qué? Ahorita vamos a hacer la sepultura, para enterrar a mi tío, dice, y le dije, ¿cómo me puede eso? Le dije, pero me dicen que su papá, se fue al cerro, a la leña, sí, dice, espérenlo, dice, a las dos, tres, ya está aquí, dice, y ya les ayudamos a hacer la tumba, el hoyo pues, y ya le dije, mi hermano, mira, para que no se nos haga tan largo, vamos a la hacienda, para enseñarte un tal tesoro, vamos, sí, llegamos a la dicha hacienda, pero ya estando yo allá adentro, me confundía, mira, le dije, no tengo noción, pero a cabo, tú ves que están igualitos los cuartos, lo que sí te aseguro, le digo, es que, si es en este, como a metro y medio del norte, hacia el sur, está la soya, y como a un metro de acá, del oriente, hacia acá, si es en este, y si es en el otro, le digo, lo mismo, y el cofre está en la esquina esa, sea en este cuarto, o sea en este, ¿sabes qué? dice, ¿sabes qué? para no estar tarugueando, dice, vamos a comprar un detector de metales, dice, y nos lo traemos, en cuanto lo tengamos, para no andar tarugueando, ahora le dije, me parece esa idea, ¿sí? así que vamos, anduvimos ahí otro rato viendo, ya se estaba llegando la hora, hay como las dos, vámonos, le dije, a ver si ya llega el señor, sí, nos vinimos, y no, todavía no llegaba, ya la viejita tenía la comida, pásense a comer muchachos, no, le dije, vamos a esperar a su esposo, para comer juntos, y ya platicamos, ahí comiendo y platicando, no tardamos mucho, cuando ya llegó el señor, bien amado, muchachos, dice, qué milagro, que vienen a visitar a uno por acá, pues mire, le dije, pues mi visita es con un interés, le digo, de que hace tiempo, allí un señor por ahí, que se llama Gavino, y me dice, que es hijo de usted, sí, dice, es mi muchacho el mayor, dice, y me dice, que usted sabe muchas historias, de esa hacienda de los naranjos, sí, dice, pues cómo no va a saber, si yo fui servicial de esa gente, y le dije, entonces me va a poder, este, dar referencia de lo que quiero saber, a ver, qué quiere saber, mire, le digo, yo quiero saber, si usted se dio cuenta, de un hombre, que mató a esa mujer, de la hacendada ahí, cuando ya casi estaba agonizando, a ese hombre, ah, cómo no, dice, fue don este, Maximiliano, dice, era un hombre muy rico, y muy mujeriego, dice, y esa mujer era bonita, dice, y ya la tenía cansada, dice, y esta se arma de valor, dice, y que lo mata, pero él también la mató, a las últimas, dice, todo cierto, oiga, le dije, y se dio cuenta, que, cuando la mataron, andaba vestida, con un vestidito muy sutil, de color rosita, ah, cómo no, dice, le hacía honor a su nombre, ella se llamaba Rosita, también, dice, bueno, me dio los nombres, el mío, el de ella, el nombre, el hombre que la mató, toditito, entonces, dije, Dios mío, pues es cierto, yo estaba feliz, ese día, y ya, este, acabamos, le platiqué, todas mis, mis experiencias, que yo quería saber, y le digo, oiga, este, y también se dio cuenta, que llegaban dos jefes del gobierno, con esos hacendados, cada tercer día, casi pasaban, con un pelotón de gobierno, que pasaban, y quiénes eran, no, dice, pues has de saber, que en ese tiempo, dice, andaba un pelotón de gente, desalzada, dice, aquí en los cerros, y llegaban las haciendas, de la noche a la mañana, dice, y saqueaban lo que podía, si hasta las mismas mujeres, las mismas se llevaban, dice, esa gente, y por eso pasaba el gobierno, custodiando las haciendas, todas, dice, no crees que solo esta, todas esas que estaban ahí, de Álvaro Payá, dice, todos, y cómo se llamaban, esos generales, uno se llamaba, José Altamirano, dice, y otro Joaquín Amaro, y eso, pues yo sabía los nombres, pero no sabía, que eran ellos, entonces, dije, pues todo es cierto, y a la última pregunta, oiga, le digo, y también se dio cuenta, que hubo un combate, muy fuerte, ahí en la hacienda, como uno, dice, pues fue lo que acabó, la hacienda, es que cayó esa bola, de alzados, dice, y se agarraron ahí, dice, con la gente, hicieron matazón, dice, eso fue lo que acabó, en la hacienda, dice, en tres meses, no había quien, separar ahí, de la pestilencia, de tanto muerte, todo ciertísimo, ese día, me vine yo, contentísimo, a mi casa, porque todo era cierto, entonces, ya mi ilusión, dije, si yo estoy en vida, y tengo casi, la misma estructura física, tengo que hallar, a un hombre, que me decía hijo, era un hombre, que el mismo señor, ese me dijo, le pregunté, cómo se llamaba, y me dijo, se llamaba Joaquín Hernández, dice, era el hombre, aquí de todo, los negocios, de la semilla, dice, se acaparaba, todo aquí, las semillas, dice, y siempre andaba, vestido de charro, café, entonces, sí, este, pues yo, esa era mi ilusión, yo dije, tengo que hallar, este hombre, lo tengo que conocer, si ya murió, ya anda en otro nuevo cuerpo, pero tiene que, tener mucho parecido, y lo voy a hallar, esa era mi ilusión, ah, pero sorpresa, me voy llevando, que, invité a mis hermanas, a mis hermanos, y me faltaba una de mis hermanas, la mayor, entonces no estaba, porque tenía unas hijas estudiando en Marabatío, y pues allá estaba, y toca que un día viene, y me dijeron, ya llegó, dice, si quieres ir a verla, sí, me fui tempranito, y llegando, llegando, que me dice, ah, qué bueno que viniste, y dice, pásate, dice, almorzar, pásate, para platicarte algo, quiero platicar, a ver, le dije, qué cosa me quieres platicar, mira, dice, te quiero platicar un sueño, dice, que me está llegando noche con noche, dime, de qué se trata tu sueño, mira, dice, se trata de una hacienda, que tiene la puerta hacia el norte, que se suelta con toda la experiencia, donde la mató ese hombre, pues no había sido esa, mi hermana, la mujer mía, la Rosita, ahí, increíble, les digo, porque de mis hermanas, fue la que más me quiso de chiquillo, cuando se fue con el marido, hasta me enfermé, de su ausencia, y ahora pues me explico todo, entonces, otra cosa que descubrí, les digo, descubrí tantas cosas allí, que comprobé en mi familia, que le doy gracias a Dios, entonces, sí, pues mira, le dije eso, lo que estás diciendo, es ciertísimo, ya ni los dudes, pues a eso vengo yo, a invitarte, le digo, yo ya fui, ya comprobé, ya llegué la hacienda, y hay gente que nos conoció, todavía le dije, ah, qué bueno, dice, no, sí, vamos, dice, sí, vamos, bueno, pues llegó el día que fuimos, otra sorpresa que me llevo, y no una, sino doble, íbamos a 100 metros de las barras de la hacienda, cuando ya mi hermana Lucha me estaba diciendo, pues sí estuve contigo, dice, ¿a poco ya no te acuerdas? a ver quién eras, acuérdate, dice, que era tu capataz, aquel hombre alto, vestido de charro negro, el que te ayudó a enterrar el cofre de las alhajas de tu esposa, como le dije, si aquel era un hombre, y a poco te ibas a hacer ese hombre, esto si no lo creo, no, así le dije, no hombre, dice, acuérdate que esas dos ventanas son la señal, dice, acuérdate que por eso agarramos ese cuarto por las dos ventanas, dijimos que para acordarnos, esas dos ventanas son la señal, no podía ya dar crédito, efectivamente, cuando ya entramos adentro, que vamos hallando los hoyones, ya habían sacado las ollas, ya habían sacado el cofre, exactamente, en el cuarto de las dos ventanas, nos quedamos pasmados, yo y mi hermano, porque llevábamos ya el aparato, ya no agarramos nada, ya se lo habían llevado, lo que quiere decir, que ese día que estuvimos hablando, alguien andaba por fuera de las bardas, y nos escuchó, y este se nos adelantó, y ya, ya no, entonces, les digo que yo no conforme, todavía quería seguir investigando más, entonces me lancé a buscar a la, porque me dijo el señor, la esposa todavía vive, parece que se llama Esther, ella todavía vive, dice, don Joaquín ya murió, y yo tenía esperanzas, de que si eran mis padrinos, de bodas, tuvieran fotos mías, y de mi esposa, esa era mi ilusión ahorita, de comprobar con ellos, esa realidad, porque en su casa, yo tenía otra casa, enfrente de ellos, de la calle, en un lado, y al otro, ahí estaba la mía, entonces sí fui, y mi casa ahorita está sola, ya son las puras bardas, yo creo que nunca tuvo otro dueño, porque ahí se quedó arrumbada, y ahí se acabó, y además están las bardillas, y ella todavía vive en su casota, entonces llegué un día, a preguntar, y no estaba, nomás un muchacho, no dice, mi mamá está enferma, dice, y se fue a México, pero en unos 15 días, ya regresa, dice, si quiere venir, venga, sí, le dije, voy a venir a platicar, me interesa platicar con ella, ándale, dice, en 15 días ya la haya, y sí, entonces, regreso yo, a los 15 días, y, pues ya era tardecillo, por ahí como las 9, y ya llevaba hambre, y yo dije, para aprovechar, voy a echarme un jugo ahí, y aprovechando el tiempo también, para esto, les voy a contar otra experiencia que vi, yo, no era así como muy, como les diré, muy recto, weas, con las mujeres, tenía una novia, y ya la tenía pedida, y ya era importante ahí en el pueblo, porque era hija del presidente municipal, entonces su casilla tenía dos pisos, y esta la dejé plantada por la rosita, entonces de allí me agarraron un odio que, a muerte, entonces ese día que llego, yo pues ya allí con hambre y todo, llego a un puestecito que tenía una viejita, y le dije, déme un juguito doña, y aprovechando ese momento, que le pregunto, oiga, le dije, este, qué razón me da de la señora de don Joaquín, Hernández, pues allí vive, dice, en el centro de mismo, y, y qué cosa, quieres saber de ella, o por qué, pues mera, le dije, es que, me interesa saber, si sabe ella una historia, de, de un personaje, que vivió aquí, quien era ese personaje, pues un hombre que se llamaba Salvador Marinis, ay, no le hubiera dicho ese nombre, que se pone bravísima la viejita, pero bravísima, oiga, le dije, pero por qué le da tanto coraje, el escuchar ese nombre, cómo no me va a dar coraje, con ese, qué sabe de qué, dice, pero eso sí, dice, que está en el infierno ahorita, dice, que mando, el que sabe de qué, pues por qué le tiene coraje, oiga, cómo no le voy a tener odio y coraje, dice, si dejó a mi hermana vestida y alborotada, el que sabe de qué, dice, y dije, yo en la torre, entonces, Merito y me descubre, entonces le dije, oiga, le dije, y cómo era ese hombre, que se me queda viendo, pues igual a ti, a Yabel le dije, pues es que era un pariente lejano, por eso, por poquito y me descubre, ya les digo, y este, no hombre, de cosas, que descubrí en esa, y lo demás, fíjense, comprobé, que todos aquellos, que mueren odiándose, la ley los obliga a unirse, para que se armonicen, ese hombre, que mató a mi hermana, era su mismo esposo ahorita, y ya era ella bonita, de joven, y tuvo pretendientes, ya montones, y a ver, por qué no se fue con ninguno, tuvo que irse con él, porque allí tenía ya su deuda, pendiente, y así estamos todos en la vida, sabemos quiénes, tenemos, pegue dicen, y varias, interesan en uno, pero no, tienes que llevar, porque tiene descontos pendientes, dinero, ¿no? Sí, ya les digo, y esta es una gran verdad, entonces, platicaba yo estas cosas, y me decían mucho, no, pero cómo va a ser cierto eso, Jesucristo lo hubiera dicho, tampoco iba a dejar pasar esas cosas tan importantes, pues está dicho, le digo en la Biblia, búsquenla, y allí está, porque yo ya lo encontré, le digo, claro, que no está diciendo allí mi nombre, pero, y en nombre de otros, y allí está, y es lo mismo para todos, les digo, ¿leí? Entonces, sí, yo les digo, que me da gusto, que cuando ya busqué la Biblia, y empecé a encontrar todo lo que me estaba pasando, uh, bendito sea Dios, digo, no estoy loco, y, ya les digo, entonces, he descubierto de cosas, y, 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 y uno piensa que, no, pues ese tal que voy a estar con él, hombre, se va a morir o me voy a morir, y hasta ahí las paces, mentiras, que en la próxima tienes que estar con él, o con ella, hasta que no, hasta que te armonizan, hasta que te armonizan, les digo, verdad, de Dios, les digo, que si esto lo hubieran sabido desde mucho tiempo, ni se casaría la gente, nomás, no estaría con ellos, o sea, no, 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 nunca se, Ron, nunca se te ha, nunca se te ha parecido una persona aquí, ¿eh? nunca se te ha parecido una persona aquí, o sea, mira, mañana les voy a contar la historia de aquí, a ver, tiquita, y sea esa que me, que me dices, la percibes, pero, nunca se te ha parecido un bulto, una persona, a ti, aquí, 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 no, bueno, cuando estás, explorando así de noche, más o menos, aquí, no, no, no le conté, no, he tenido aquí experiencias pues, con personas, pero, de otro tipo, o sea, lo que puede decir, viajes astrales, o desdoblamiento, mañana les voy a contar, de aquí tengo historia, ajá, ahorita, o sea, no, pero quiero que, a ver, que descubren ustedes, aquí, ¿dónde estamos? ya, 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 ah, mañana les voy a contar, la bestia, de Julio García, verá, si no nos vamos a dormir, la noche es larga, es una historia, el alma, triste, ¿cómo está el café, Raúl? Esa es otra lana, principalmente, los que vienen de Guanajuato, ajá, león, león, reza, ajá, pues mira, así físico, ya no he tenido, pero ya, viajes, lo que yo le llamo, viajes astrales, desdoblamiento, pues, de tu cuerpo, eso sí, ¿y sabes a cuál, que león, que león? pues mira, exactamente, no sé a cuál, pero era un planeta, distinto a este, de color, casi estaba rosita, su tierra, o sea, no era gris, como esta, o negruzca, no, aquella era rosita, posiblemente, fue a Venus, yo le hecha, ya no estoy grabando otro lado, ajá, ¿quiénes eran? no estoy pensando, ¿qué se lo está haciendo? no, eso sí, no, pero les digo, ves que son seres, ya muy perfectos, físicamente, rubios y altos, y a veces, no sabes, si es hombre o es mujer, porque tienen un físico, muy fino, de test, pues como los, los ángeles, esos que pintan, ya ves que, los ángeles, así les ves la cara, y dices, pero si esta es mujer, hombre, el cuerpo es hombre, pero la cara es mujer, jajajaja, 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 así que hay que llevarse los cuentos, claro, Rolo, nada de, ya te doy calle, ahí me voy para la, cuando la vuelves a pagar, cuando estás haciendo ese, tú mismo, te estás atando más, te estás echando más las horas, y si no pueden en esa, en la otra, pero tienen que repetir, y ahí para casos como esos, ahí que recomiendas, para que haya mucho, choque, perdonar, perdonar, al peor de los enemigos, que ustedes consideren haber hecho, o que tengan ahorita, en un vecino, perdonen, no sientan odio, ni rencor, armonizar, armonizar, aunque no se lo digan, pero en su corazón, en su ser interior, pero si no, 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 van de ver sentido, hay personas que nomás, porque las vean, y les caen gordas, tanto ellas a ustedes, a ustedes a ellas, y hay otras que les caen que bien, pero eso no afecta nada, eso es que ya en otro tiempo, han sido pareja, y ya han sido felices, y en otras han sido rivales, y se han odiado, y por eso todas tienen ese rechazo, todo está bien comprobado, les digo, ah, mira, esos les digo, pues que esos, yo los compare con un, gato, entonces tuviste contacto con los, sí, y Sirius, entonces esos, esos a la distancia, como de aquí, donde están ellas sentadas, era, eso, saludo, o sea, te hacen esto, mira, como un gato, y tú sientes allá, que el cariño, aquella, vibración, sí, fue una hermosura, les digo que, cuando yo tuve ese contacto, otro día fue el día más feliz de mi vida, o sea, yo sentía un, un gozo, eso es una felicidad, que no me explico, les digo que, para mí esa fue la más bonita experiencia, con esos seres, y altos, esos sí, casi tres metros, o sea, estuve con una muchacha, que, no hombre, yo le llevaba el ombligo, mañana se las enseño, porque la dibujé, ¿no será? ahí, ¿no les puedes hablar mejor? ¿y cómo? ¿y cómo? ¿y él, pero cómo son ellos, pues igual, no son perfectos, pues les digo, un físico, que no tiene, pues ya, cara, descompuesta, o difforme, no, una tera, bonita, bonita, ¿y los sirios? igual, igual, o sea, esos, se confunden unos con otros, casi parecen de la misma clase, ¿y cómo conociste a los ángeles?